presentamos entrevista son las 13 horas con 14 minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con Darwin Pereira él es miembro de alcalde la asamblea nacional señor asambleísta buenas tardes bienvenido gracias por aceptar esta invitación primero confírmeme 18 horas o 18 horas con 30 minutos se reúne el cal hoy buenas tardes mucho gusto un abrazo para el pueblo ecuatoriano 18 horas 30 se reúne el cal el día de hoy qué es lo que se va a analizar justamente analizar la posibilidad de viabilizar el proyecto y qué va a pasar con el informe de la comisión que obviamente lo presentó ayer y que no es vinculante cómo se actúa en este caso dentro del cal bueno para efectos de este de estos procedimientos es decir de determinar si una ley cumplió o no los requisitos para ser admitida a trámite el cal la asamblea nacional como tal cuenta con una unidad técnica legislativa en esta unidad se hace un análisis previo y nos presenta un informe que no es vinculante y sobre ese informe normalmente nosotros debatimos obviamente cada miembro del cal ya se encuentra y lleva ya sus criterios perfecto bueno hubo un corte de la señal pero lo escuchamos al final señor asambleísta cuántos un poco para graficar la situación de lo que va a pasar hoy a nuestros amigos televidentes cuántos son los integrantes del cal a qué partidos pertenecen y cuál es la votación que obviamente se necesita para calificar o no este proyecto de creación de oportunidades enviado por el presidente de la república que sin duda tiene un amplio interés a nivel nacional somos siete miembros del cal está compuesto por la señora presidenta los dos vicepresidentes de la asamblea nacional y cuatro vocales está mi persona está la compañera natalia área es el compañero ron y aliada compañera yuana moreira ahí estamos los cuatro vocales más la presidenta walup peyori el vicepresidente virgilio saquizela y la vicepresidente bella jiménez entre los siete tenemos que tomar una decisión se vota hay una votación y mediante esa votación se determina si se admite a trámite si se califica el proyecto pasa a una comisión que también tenemos que definirla caso contrario si no se califica se lo devuelve a la presidencia de la república con la motivación respectiva de por qué no se lo admite si no es vinculante la opinión de la unidad técnica que se volvería la decisión política entiendo así yo era asambleísta y al ser una decisión política no corre el riesgo de que se puede equivocar después y que la corte constitucional eche todo hacia atrás le consulto por supuesto por supuesto aquí toca ser muy responsable y lo digo con todas las letras no nos toca ser muy responsables en la decisión que vamos a tomar si ya hay una advertencia si ya hay una prevención de una unidad que es netamente técnica que no tiene nada que ver con el tema político que presenta su análisis conforme a derecho pues obviamente a nosotros por más político que seamos nos corresponde también respetar el debido proceso y respetar la constitución de acuerdo a la ley mejor dicho la misma constitución obliga que todos respetemos la constitución si alguien nos está advirtiendo de que aquí podríamos violentar la constitución si damos paso a este proyecto pues obviamente ya le corresponde a cada persona mañana y la consecuencia de haber violentado la constitución en ese contexto nos toca tomar la decisión en ese caso cómo va a votar el asambleísta Darwin Pereira bueno yo estoy esperando un pronunciamiento del partido como bloque para poder tener una posición no obstante de las conversaciones que hemos tenido con los compañeros asambleístas coincidimos en que este proyecto de ley sería inconstitucional consecuentemente mi voto sería en contra salvo opinión en contrario del bloque que en las próximas horas están también debatiendo al interior pero yo a juzgar por lo que he visto por lo que ha dicho el compañero Marlon Santi director nacional del partido el jefe del bloque y compañeros como Mario Ruiz como saludista pues hay una tendencia que votemos en contra de este proyecto al interior del hemos escuchado varias reacciones con respecto a este tema de todos los sectores y lo hemos abierto sin ningún problema y también hemos escuchado algunos partidarios de Pachacuti en ese caso cuál es la parte más preocupante que tienen ustedes de que pueda volverse inconstitucional que sea ilegal o el proyecto que afecta por ejemplo a los de la clase media y obviamente con mayor imposiciones y que incluso afectaría dicen incluso hoy en la mañana se hablaba justamente de posibilidad de retroceder en conquistas laborales que incluso tenga que indemnizar el empleado al empleador y obviamente Marlon Santi por ejemplo ha mostrado su preocupación y Salvador Kishpe al igual de igual manera por ahí iría la decisión final le consulto también si efectivamente mire yo soy abogado y he dividido mi análisis en dos partes la primera la constitucional la que el proyecto contemple desde una desde un punto de vista técnico jurídico cumpla con la ley para pasar y la segunda obviamente que de llegar a pasar yo veo que tendríamos en manos en la asamblea un proyecto que regresa derechos no puede ser no tiene ni pies ni cabeza que mediante ley estemos obligando a que el trabajador le pague una indemnización al empleador por votarlo del trabajo si eso no tiene ni pie ni cabeza eso aquí en la china y en cualquier lado se llama es la habitud laboral y eso no podemos permitir así que el proyecto yo creo desde mi punto de vista que si lo devolvemos hoy desde el tal le estaríamos haciendo un favor al presidente de la república para que lo pueda subsanar porque caso contrario en el evento de que pase es muy posible que este proyecto como está planteado no tenga el respaldo del interior de la asamblea y termine archivado y si el proyecto termina archivado por la asamblea nacional el presidente no puede volverlo a enviar hasta en un año después es decir yo creo que si el caso se lo devuelve el presidente debería tomarlo por favor que le haya hecho el caso que sería el candado constitucional no efectivamente sin ya ser chiva tendría un candado constitucional recuerde que estamos ante un candado constitucional del código de la salud que no podemos tratarlo hasta que no cumple el año lo mismo el mismo efecto ocurriría este proyecto en el evento que lo he hecho si es que regresa el el proyecto al gobierno nacional vendría la consulta popular al menos eso es lo que se ha informado o que es lo más conveniente de volver a hacer un proyecto con mayor amplitud mayor diálogo mire el tema de la consulta popular lo han manoseado tanto que la gente ya no les cree usted cree que si ellos ponen a consideración del pueblo que un trabajador tenga que pagarle al patrono para que cuando lo voten el trabajo yo no creo que el pueblo vaya a votar por eso no obstante nuestra obligación mientras estemos acá será defender los derechos de los trabajadores los derechos de la clase media y baja y de todos los ecuatorianos no entonces no vamos a votar jamás por esto si mañana el pueblo en un hipotético caso no con sentido vota porque violenta en sus derechos que usted sabe que la voz del pueblo es la voz de dios pero no creo que eso vaya a ganar perderían de largo en una consulta popular no creo que se atreva a poner a consideración del pueblo esto que yo he considerado una relación jurídica entonces a qué hora aproximadamente podríamos conocer los ecuatorianos lo que deciden ustedes dentro del cal yo calculo que siendo ya habiendo ya un análisis de la unidad técnica legislativa y por otro lado ya teniendo todos los legisladores habiendo tenido tiempo suficiente para haber analizado el proyecto lo suficiente creo que esta discusión no debería tomarnos más allá de la hora yo calculo que para el golpe de siete y media ocho de la noche ya deberíamos tener un resultado una última consulta señor asambleísta el presidente de la república a través de un vídeo está invitando a que se apruebe y se debata este proyecto esto podría influir finalmente no de ninguna manera porque el presidente de la república no es ni abogado ni es constitucionalista parece que no entiende y me da mucha pena porque lo están haciendo quedar mal sus jurídicos le voy a hacer un 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 contigo rapidísimo el proyecto el presidente enviado hasta el día de él solo tres leyes solo tres leyes el proyecto el proyecto de comunicación y ustedes como medios de comunicación lo saben vino en completo en áreas de la gobernabilidad lo pasamos porque al final no violaba ninguna ley luego viene el proyecto de ley de educación que lo vino dejar acá la asamblea nacional ustedes saben que ahí ya tuvimos una primera quizás advertencia de que ese proyecto tenía entre otras cosas un artículo que establecía de que se podría cobrar el pre universitario eso es inconstitucional no obstante como está la palabra podrá entonces dijimos vamos a pasarlo con observaciones en áreas de la gobernabilidad y eso le estamos haciendo sus jurídicos y ahora sus jurídicos le envían esto que pretende reformar 30 leyes de un plumazo eso no tiene una sola materia ni aquí ni ningún lugar del mundo y eso no nos va a convencer al menos a los abogados de lo contrario así que me parece que el presidente debería revisar su equipo jurídico porque a este ritmo no va a poder tener proyectos aprobados por la asamblea de la asamblea porque violan la ley pues no podemos pelar por la libertad de la constitución señora asambleísta muchas gracias estaremos atentos lo que resuelve el cal darwin pereira miembro del cal de la asamblea nacional también asambleista por la provincia del oro vamos a una pausa amigos retornamos tendremos mucho más no se va